Hola que tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de milímetros a pulgadas se debe tener en cuenta de que el milímetro se representa con la simbología mm y la pulgada se representa con la simbología in además debemos de tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 25.4 milímetros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a pulgadas vamos a convertir 560 milímetros a pulgadas vamos a convertir 28 milímetros a pulgadas y por último vamos a convertir 52 milímetros a pulgada tomando el primer ejemplo tenemos 560 milímetros para convertirlo a pulgadas simplemente voy a multiplicar por una pulgada y voy a dividir entre su equivalente milímetros que son 25.4 milímetros es decir que yo tengo 560 milímetros multiplicado por una pulgada dividido entre 25.4 milímetros aquí dividimos para tachar la unidad milímetros con milímetros y nos quede como unidad pulgadas pero antes resolvemos el producto que nos dice 560 multiplicado por una pulgada dividido entre 25.4 que es lo mismo decir 560 dividido entre 25.4 quedando como unidad pulgadas y dando como resultado 22.04 pulgadas es decir que 560 milímetros es equivalente a 22.04 pulgadas el otro ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 28 milímetros para convertirlo a pulgadas voy a multiplicar por una pulgada y voy a dividir entre 25.4 milímetros voy a tachar la unidad milímetros con milímetros y nos queda el producto de 28 multiplicado por una pulgada dividido entre 25.4 que es lo mismo decir 28 dividido entre 25.4 dando como resultado 1.10 pulgadas es decir que 25 milímetros es equivalente a 1.10 pulgadas por último tenemos 52 milímetros para convertirlo a pulgadas voy a multiplicar por una pulgada y voy a dividir entre 25.4 milímetros voy a tachar la unidad milímetros con milímetros y nos queda el producto de 52 multiplicado por una pulgada dividido entre 25.4 que es lo mismo decir 52 dividido entre 25.4 dando como resultado final 2.04 pulgadas es decir que 52 milímetros es equivalente a 2.04 pulgadas y bien de esa manera es que se convierte de milímetros a pulgadas recuerda tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 25.4 milímetros y bien hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale a me gusta si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeo de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima no